Televidentes de CNC Valledupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 18 de enero. Estos son los hechos más importantes de hoy. Bienvenidos. Un macabro hallazgo se registró en el sector de Francisco Javier aquí en Valledupar. Un hecho que tenía años de no presentarse. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. El cuerpo fallado envuelto en bolsas plásticas y en avanzado estado de descomposición por habitantes de la zona. Quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. Cabe señalar que el CTI de la Fiscalía realizó las labores forenses del cadáver que se encuentra como NN. Sí, está por establecer este caso. Repito, es del día de hoy. Se encontró envuelto en un plástico. Todo el material probatorio y el cuerpo fueron trasladados a medicina legal. Pues al parecer hay alguna hipótesis de que fue arrojado en el lugar, en eso de la madrugada. No se sabe ciencia cierta, tipo 2, entre 2 y 3 de la mañana. Autoridades judiciales del Departamento del Cesar investigan un crimen registrado en el sector de La Nevada, aquí en Valledupar. El comandante del Departamento de Policía del Cesar se refirió a esta situación. Sandra Romero, ¿qué más información tenemos? Así es, Adalberto. Este caso ocurrió en el barrio La Nevada de Valledupar, momento en el que Luis Alberto Muñoz Canábal, más conocido como El Mudo, salía de una tienda siendo impactado con armas de fuego a la altura de la cabeza por sujetos motorizados. En este momento estamos articulando un trabajo importante con la Fiscalía, con nuestro director de Fiscalía del Departamento. Tenemos una reunión importante en esta mañana, donde estamos abordando caso por caso. Llama la atención el caso de ayer, por ejemplo, que a eso de las 4 y media de la tarde, una persona de 42 años fallece en el barrio La Nevada por causa de un impacto de armas de fuego que le ocasiona a una persona que sin mediar palabra lo aborda y lo impacta. Cinco años después de la ampliación y remodelación del área de urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, esta obra aún no termina. Yo creo que falta simplemente la voluntad, la voluntad de entender que es un servicio esencial. Estamos jugando con la vida de los residentes en esos sectores. Estamos jugando con la salud de los residentes en esos sectores. Muchas veces yo he conceptuado que si este centro hospitalario fuese el centro de atención de las familias y de las personas pudientes en el municipio de Valle de Upar, hoy no estaríamos en esa circunstancia. Pero como es para la atención de las personas pobres y vulnerables, como es para la atención de las personas que pertenecen al régimen subsidiado, entonces eso a nadie le ha importado. En una finca del municipio de Agustín, Codaz y Cesar, un hombre murió tras manipular un arma de fuego y accionarla de forma accidental. Se trata de Rafael Antonio Rodríguez Ortiz, de 28 años de edad, natural de María la Baja, Bolívar. A buen ritmo avanza la construcción del escenario recredeportivo Obelio Jiménez Sierra del municipio de La Jagua de Ibirico. Esta obra tiene un avance del 97%. Astrid Navarro fue designada como directora territorial de la unidad de tierra para los departamentos del Cesar y La Guajira. La funcionaria cuenta con experiencia en docencia universitaria y ha ocupado importantes cargos en entidades públicas y privadas del departamento del Cesar. Lorey Velázquez, de 9 años, es una niña que hoy cumplió su sueño de ser policía por un día. Ella tiene la condición de miel o merengocera asociado con gerocefalia. Le dificulta porque ella tiene dispracidez de columna y de cuerpo hacia abajo no le funcionan sus piernas. Pero de hacia arriba todo es normal, una niña normal. Que se cuide. El BFC anuncia nuevos refuerzos para la temporada 2023. Sandra, ¿quiénes son? Ellos son los futbolistas Sebastián Gutiérrez, David Álvarez, Weimar, Asprilla y Ali Reyes, quienes ya se encuentran incorporados en el club de la capital del Cesar. Mi nombre es Sebastián Gutiérrez, nuevo jugador del Valledupar. Vengo a aportarle al equipo todo lo mejor de mí. Hola afición vallenata, les habla Weimar Asprilla, arquero procedente del Deportivo Independiente Medellín. Saluda a David Álvarez, defensa central. Mi nombre es Ali Reyes, nuevo jugador del Valledupar Fútbol Club. Hazlo en grande y sé infante de marina. Aquí te contamos cómo. La Armada de Colombia invita a los jóvenes de Cesar a que pertenezcan a nuestra institución mediante la prestación de servicio militar. La invitación es para el día 24 de enero en el Coliseo Cubierto en la ciudad de Valledupar, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La Armada de Colombia invita a los jóvenes de Cesar a la ciudad de Valledupar.